En C5N, alerta en Estamos Jugados, comunicado de último momento emitido hace minutos nada más por la Fiscalía Federal número 7 a cargo del fiscal Ramiro González y por la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas por Ladovic donde exhortan a los medios y profesionales de la comunicación a evitar la difusión de imágenes de Fabiola Yáñez vinculadas a los hechos de violencia de género por los que fue denunciado el expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa 2539. La exhortación, dice este comunicado de la Fiscalía que acaba de ser emitido, tiene como objeto evitar la re-victimización de la denunciante. Recordemos, ayer, ya le sumo a Rosario, a David, ayer Fabiola Yáñez brindó su primera entrevista con el portal Infobae, donde la propia Fabiola dice, yo no hubiera querido, para mí no es agradable y no dejo de pensar en mi hijo cuando veo las imágenes, creo que usa la palabra en cadena nacional. Y a partir de esto, obviamente, la Fiscalía y Ladovic dicen oportunamente, bueno, exhortamos a los medios de comunicación, a los profesionales de la comunicación, a evitar la difusión de estas imágenes. Sí, imágenes que están en la causa judicial, que se abrió de manera paralela a la causa de seguros y que se difundieron en los medios de comunicación a partir del jueves a la noche. 72 horas pasaron de las imágenes que vimos todos y ahora la Fiscalía decide que estas imágenes no se publiquen más. Imágenes que no servían tampoco para saber lo que estaba viviendo la propia Fabiola Yáñez, porque ella misma iba a relatar lo que había sucedido y ya estaba bastante explicado en la causa que se había abierto, porque se conocían los chats, se sabía que había violencia física, se sabía de golpes durante varios días y las imágenes aparecieron este jueves por la noche.